Pues yo ni eso, no voy a intentar armar el cubo, sino solamente de este libro, y no solamente del presidente, sino también del caso. Es decir, esa es la primera. En segundo lugar, primero quería entrar en polémicas, pero a partir de alguna de las preguntas que surgieron en la mesa anterior, me gustaría referirme, si no es en este mismo espacio de mi mesa, en la parte de estas preguntas, sobre todo con respecto al tema que surgió del ecologismo. Me parece que es importante profundizar en ese tema, porque me parece que podríamos estar incluyendo una lectura errónea, sobre todo. Bien, la presente exposición es un acercamiento inconcluso a una de las más relevantes discusiones filosóficas dentro de la teoría nazista de la segunda mitad del siglo XX, que tuvo como tema fundamental la pregunta sobre la posibilidad de una ontología en el materialismo de Marx. Me referiré sobre todo a dos textos publicados con escasa distancia temporal durante la década de los 60. El primero es uno de los últimos trabajos de Georgi Lukács, intitulado Marx, ontología del ser social, extensa obra que aún no ha sido traducida en su totalidad a nuestro idioma, de la cual sólo son disponibles algunos fragmentos. El segundo, el brillante trabajo de Friedrich Schmitt sobre el concepto de naturaleza en Marx, que todos ustedes han escuchado aquí, cuyo origen tal como observa por Jaime de Adorno en su propia tesis doctoral. Aunque es claro que Schmitt conocía el trabajo de Lukács, en particular Historia y Conciencia de Clase, en la cual critica incluso algunos fragmentos como vemos más adelante, el debate sobre el problema de una ontología en Marx entre ambos pensadores nunca se materializó de manera directa, hasta donde me es posible saberlo. Procederé entonces a presentar a breve rasgo las posiciones de Lukács y Schmitt sobre este tema en concreto con el ánimo de invitar a todas y todos ustedes a realizar una lectura más profunda de la corte que realizaron una teoría y discurso marxista no dogmático imprescindible en nuestra actualidad concreta de degradación civilizacional y necesidad urgente de caminos que hagan la posibilidad de una modernidad no capitalista. Voy a empezar entonces con Lukács. De entrada, Lukács sostiene que en Marx existen algunas denunciaciones pensadas en última instancia desde una perspectiva ontológica, a pesar de que nunca fueron tratadas de manera autónoma y con un afán de sistematización con respecto a otros campos como la nociología o la lógica. Y esas denunciaciones encontrarían su fuente en el pensamiento dialéctico de Hegel, sistema en el cual, tal como sostiene Lukács, existe un sentido de unidad entre la lógica y la teoría del conocimiento. Aunque tanto Marx como ellos expresaron contrariedad de distancia y contradicción de su materialismo con respecto al idealismo hegeliano, por ejemplo en la crítica de la crítica de Feuerbach-Hegel presente en la ideología alemana, para Lukács se trataría del inicio, y esto es importante, de un pausado proceso de esclarecimiento consciente y claro de una posición ontológica. Lukács sostiene además que la crítica que realiza Feuerbach-Hegel constituye a su vez un viaje ontológico que contribuye a la disolución de la filosofía hegeliana al confrontarse por primera vez en el desarrollo filosófico alemán de manera directa y amplia, tanto el idealismo como el materialismo, originándose en adelante una nueva perspectiva ontológica como renovación del materialismo anterior. Marx reconoce ese viraje a la ideología alemana según Lukács, cuando sostiene que, comillas, en la medida en que Feuerbach es materialista, no aparece la historia y cuando considera la historia no es materialista. Sin embargo, es en los manuscritos económicos-filosóficos de 1844 que en Marx se vuelve posible la presentación ontológica de un ser social sobre fundamentos materialistas a partir de la introducción en la filosofía de categorías propias de la economía, tales como la producción y la reproducción de la vida humana. Al colocarlas como problemas centrales, dice Lukács, Marx demuestra la determinación tanto de los seres humanos así como de los objetos y las relaciones que produce a una base natural y insosbrayable y a su conformación socialmente ininterrumpida. En este sentido, para Lukács la categoría central de la cual arranca esta ontología es el trabajo como formador de valores de uso del cual detienen todas las formas de sociedades humanas. Lukács recuerda lo que afirmaba Marx en el capítulo V de Capitalia, cito, El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en el que el hombre media regula el control de su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma con un poder natural, pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporalidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de acoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza, extirar a él y transformarla, transforma a su vez su propia naturaleza. Cierro así. En la interpretación de Lukács el trabajo tiene un emplazamiento teleológico, pues en el proceso de transformación que ejerce sobre los objetos materiales naturales, media el inicio como al final la representación de una finalidad de acuerdo útil por parte del trabajador, quien a su vez solo a través del trabajo ha llegado a constituirse como humano en el premio histórico. El ser social no puede considerarse ascendido del ser natural, ni como su contrario excluyente, afirma Lukács, excluyéndose a la vez en manos una simple y vulgar traslación de las leyes de la naturaleza a la sociedad, como fue en el tiempo del armismo social. En un proceso dialéctrico, añade, las formas de objetividad del ser social crecen en el cauce de la emergencia y despliegue de la praxis social a partir del ser natural y devienen cada vez más estresamente sociales. Es así que, tomando el trabajo como forma originaria de la praxis y núcleo de las relaciones ontológicas entre sociedad y naturaleza, podemos comprender la base natural de las categorías sociales así como su crítica. El viaje materialista en la ontología al ser social, social de Lukács, culmina en el descubrimiento de la prioridad ontológica de la economía en él que presupone una ontología materialista de la naturaleza. Dicho de otra manera, en la interpretación de Lukács existe una unidad indisoluble entre el materialismo y la ontología, entre sociedad y naturaleza, en la que se encuentran dialécticamente tanto una concepción de historicidad que no es sin del ser social y del ser natural, junto a una crítica de la economía política contenidas ambas en la metodología elaborada por Marx. Lukács aclara que esta función de la economía como centro de una ontología no es de modo alguno una visión economicista del mundo, sino el desarrollo consecuente del materialismo. Ahora me refiero un poco a Alfred Schmitt. Schmitt, parte de la idea de que el problema del concepto de naturaleza en Marx se amplía necesariamente desde la relación indisociable entre la concepción materialista de la historia y el materialismo filosófico en general, admitiendo, dice Schmitt, que el núcleo filosófico materialista no aparece de manera tan visible a la teoría marciana de la historia y la sociedad. Schmitt dice además que si bien la mayor parte de la literatura producida sobre Marx desde entonces destaca lo que diferencia al materialismo de Marx como una teoría dirigida fundamentalmente a la historia y la sociedad, no ha buscado profundizar sobre su relación con las formas de materialismo parecidas en la historia de la filosofía, omitiendo a considerar aquellos momentos que vinculan a Marx con los materialistas y los materialismos previos. Para Schmitt, el problema de la vinculación existente entre la concepción materialista de la historia y el materialismo filosófico no es de ninguna manera de segundo orden ni de mero interés terminológico. Marx se dio cuenta de que la caracterización de su doctrina como materialista, dice Schmitt, no significaba sólo una manera de provocar el liberalismo burgués, sino que ocupaba un lugar dentro de la historia de la filosofía materialista. En este sentido, el desarrollo lógico de la filosofía materialista como filosofía de la naturaleza conduce necesariamente a una teoría sobre la historia y la sociedad. Schmitt entonces se pregunta, ¿en qué medida una teoría según la cual el momento, en última instancia, decisivo de la marcha histórica de la sociedad es el modo de producción y reproducción de la vida inmediata del hombre, que es el modo de producción y reproducción de la vida inmediata del hombre, que supone un materialismo filosófico? Para responder esta pregunta, en primer lugar, considera Schmitt, es importante en Marx su juicio acerca de los eliministas franceses y las herramientas de socialismo utópico que de ellos derivan, como aparece en la Sagrada Familia, donde se define el materialismo como el, a las comillas, como la doctrina del real humanismo y como la base lógica del comunismo. Schmitt cita a la Sagrada Familia, si el hombre se construye en todo conocimiento, sensación, etc., a partir del mundo de los sentidos y de la experiencia que en él se realiza, se trata entonces de ordenar el mundo empírico, de modo que el hombre experimente en él lo que es verdaderamente humano y se habitúe a ello, que se experimente como hombre. Si el hombre es configurado por las circunstancias, hay que configurar humanamente las circunstancias. Si el hombre es social con naturaleza, sólo desarrolla su verdadera naturaleza en la sociedad y la potencia de su naturaleza debe medirse, no por el poder del individuo aislado, sino por el poder de la sociedad. En segundo lugar, además de estas ideas que prefiguran la teoría comunista y el marx joven, son importantes las primeras formulaciones del materialismo histórico que aparecen en Sagrada Familia. Contienen además la influencia del Feuerbach, que a pesar de que hay ser unidad teórica, habla a veces de acuerdo a la lectura de Schmitt, de la sociedad de un modo obstáculo, en tal como base natural, por ejemplo, de esta... Aquí no voy a... Muy adelante. Schmitt... Bueno, bueno. La filosofía de la naturaleza de Hegel se entiende como la ciencia de la idea en su ser otro. Schmitt recuerda que para Hegel la naturaleza se nos presenta la idea de una forma inmediata, no purificada aún como un concepto. La naturaleza es el concepto, puesto en su no conceptualidad. Sin embargo, la naturaleza no es para Hegel un ser determinado en sí, sino en el momento de la alienación, por lo que pasa la idea de construcción universal para volver a seguir así, percibido en el espíritu. Esta es una necesidad Schmitt. Así mismo, no solo permanece oculto en Hegel cómo la idea se desdelictiza en sustancias por la naturaleza, sino de qué manera la idea, que como absoluto está ya siempre en sí, de alienarse a perderse en un mundo del ser objetivo material, sino también en el proceso por el cual la naturaleza, una vez producida por la idea, suprime gradualmente todas las determinaciones naturales y pasa al espíritu como su más elevado realidad. Al idealismo hegeliano de la naturaleza, Oye Bach contrapone el naturalismo en forma abstracta, como su Sienes Schmitt, y dice, la doctrina hegeliana de la naturaleza, o sea, de la realidad, dispuesta por la idea, constituye sólo la expresión racional de la doctrina teológica, según la cual la naturaleza es creación de Dios, o el ser material es creación de un ser inmaterial, es decir, abstracto. Al final de la ciencia teológica, la idea absoluta llega incluso a una resolución nebulosa para documentar con sus propias manos que tiene origen en el cielo teológico. Vale la pena en este punto recordar que en el epílogo a la segunda edición del Capital, Marx sostiene lo siguiente. Mi método teoréctico no sólo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso de pensar, al que convierte incluso, bajo el nombre de idea, en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino un material trascuesto y introducido en la mente humana. Más adelante continuó Marx. La mistificación que sufre la dialéctica del humano de Hegel, en modo alguno opsa para que haya sido él quien, por vez primera, expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de Keier. En él, la dialéctica está puesta al revés, es necesario dar la rueda para descubrir así el núcleo emocional que se oculta bajo la cultura mística. Para Foyer, Martínez y Schmitt, el pensar, el espíritu, se transforma en una cualidad del hombre junto con sus otras teorías naturales. Toda conciencia es conciencia de hombres dotada por el cuerpo. La ciencia del hombre, como un ser necesitado, sencillo y fisiológico, es por lo tanto el presupuesto de toda teoría de la subjetividad, como me parece que ya se mencionó. Schmitt recalca que la idea de que no hay que partir el espíritu absoluto, sino de hombres corpóreos, que es también de gran importancia para la teoría narcista. En Foyer, Bach, el ser humano, dice Schmitt, como momento terminal de todo el desarrollo del pensamiento, se constituye justamente en tanto de templo como de la vida, en el tema propiamente dicho. Asimismo, Schmitt declara que, así como fue el Bach en su crítica de la religión trata de comprender los contenidos religiosos como un extrañamiento de contenidos sensibles humanos, también entiende el espíritu absoluto como un extrañamiento del espíritu humano finito. Con ello se suprime la persistencia que genera las categorías lógicas respecto a la creación del mundo y de un espíritu finito, y las formas lógicas se explican con funciones de hombres perecereros, si es lo que es decir. Pero no perdamos de vista la pregunta de en qué manera para reflexionar que el materialismo en Marx no tiene un carácter antológico. Como habíamos dicho, para Schmitt, Feuerbach, con su antítesis abstracta respecto del idealismo, da a Marx un nuevo fundamento para el desarrollo de un pensamiento no idealista. Schmitt sostiene que la crítica de Feuerbach-Ferge se centra en el aspecto crucial de todo sistema idealista, el concepto de naturaleza, crítica materialista que es desarrollada y ampliada desde el punto de vista materialista por Marx. Para Schmitt, cito, Marx define la naturaleza como aquello que no es subjetivo, que no se disuelve en los modos de profesión humana, lo que es directamente no enético a la humana. No entiende, sin embargo, esta realidad en el sentido de un objetivismo inmediato y por lo tanto de carácter ontológico. La naturaleza es para Marx un momento de la praxis humana y al mismo tiempo la totalidad de lo que existe y a diferencia de Feuerbach no propone formular cuestionamientos abstractos del surrealismo ni reemplazar el espíritu del mundo gereniano por un principio igualmente metafísico. Asimismo, para comprender mejor la vibración entre el materialismo filosófico y el materialismo de Marx, para Schmitt es necesario abordar el problema del sentido de la historia y el mundo. La dialéctica materialista no es teleológica. La historia no es una estructura de sentido espiritual. Para Marx no existe una idea unitaria que confiera sentido al mundo. Solo hay fines finitos de seres humanos finitos condicionados en el espacio y en el tiempo ante dominios del mundo natural y social. Sobre Lukács en concreto, Smith critica una de sus perspectivas en historia y conciencia de clase acerca de por qué la naturaleza no puede disolverse solamente en los modos históricos de su apropiación práctica. A la hora de los aspectos filosóficos de la fetichización de las mercancías, Lukács llega a hablar también del concepto de la naturaleza en Marx de la siguiente forma. Cito. La naturaleza es una categoría social, es decir, lo que en un determinado estadio de desarrollo social vale como naturaleza, el modo en que ocurre la relación entre esta naturaleza y el hombre y la forma en la que se produce el ajuste entre esta y aquella y por lo tanto lo que la naturaleza tiene que significar en lo que respecta a su forma y contenido, su alcance y objetividad está siempre socialmente condicionado. Cito. Sobre esto, Schmitt sostiene que Lukács señala con razón que toda conciencia de la naturaleza así como la naturaleza misma está condicionada socio-históricamente. Sin embargo, aclara para Marx la naturaleza no es sólo una categoría social. De ninguna manera se lo puede disolver en los procesos históricos de su oposición. Si la naturaleza es una categoría social, también vale el decir Schmitt que en la actual no son la proposición inversa de que la sociedad representa una categoría natural. Aunque para Marx la naturaleza y sus leyes existen de manera autónoma de toda conciencia y voluntad, aquello que puede decirse de ella sólo puede formularse y aplicarse con la ayuda de categorías sociales. El mundo material que es objeto de trabajo y puede comprender hacerse de él no es producido por este y sigue conservando un sustento en el cual no existe contribución del ser Marx. Cuando Marx concluye Schmitt elabora la supresión teórica y práctica de la imaginación no se refiere como Hegel a la eliminación de la objetividad como tal, sino a la de su carácter imaginario. Para Marx la supresión de la imaginación no se realiza en la filosofía sino en el comunismo como forma suprema de admiración real entre el ser humano y la naturaleza donde no desaparece la objetividad de la misma sino que subsiste como lo externo. Y bueno, he tratado solamente de exponer con mucha realidad algunos de los puntos relevantes de esta discusión entre Lukács y Schmitt sobre la posibilidad o no de una ontología narcista en Marx como uno de los caminos abiertos para la reflexión crítica actual. Por razones de tiempo he omitido una infinidad de puntos que concierten a este debate tratando nada más de extraer algunas de sus aristas principales. Reconociendo que esta aproximación es incompleta y más allá de venturar conclusiones me parece que es posible sostener en primer lugar que este debate indirecto entre ambos pensadores se inscribe no solamente en el campo de la teoría marxista sino que también constituye un momento sumamente importante dentro de la reflexión filosófica en general. Por una parte en Lukács se realiza una reinterpretación y un rescate de algunos elementos de la filosofía jileriana bajo la propuesta muy sugerente de una ontología materialista del francante marxiana que contribuyen a ampliar el campo de la reflexión de una teoría de discursos críticos no dogmáticos hacia territorios en los que es usualmente difícil de la raza. Sabemos con las lecturas que se han hecho de Lukács que el intento de elaborar una ontología al ser social procede de una visión clásica de la filosofía es decir la propuesta de un sistema filosófico completo a la manera de Aristóteles o el mismo Hegel. Es por esta razón que es necesario leer este proyecto de ontología materialista sin disociarlo de los otros trabajos previos de Lukács sobre todo historia y conciencia de clase así como su estética. A mi parecer Alfred Schmitt establece un diálogo indirecto con este texto de Lukács a pesar de que en el concepto de naturaleza en Marx solo existe una ilusión crítica de historia y conciencia de clase. Schmitt apuesta claramente por una recuperación de la enorme importancia que tuvo la crítica materialista de folla y baja familiarismo en la posterior elaboración de la teoría crítica tanto en Marx como en Engels. Su posición clave denota la imposibilidad de disociar el materialismo histórico y el materialismo filosófico como desarrollo consecuente del materialismo en general encontrando en el esclarecimiento del concepto de naturaleza marxiana su punto de convergencia. Por otra parte tal como sostiene Bolívar Echeverría es en el conjunto de las tesis sobre Feuerbach donde se encuentran por primera vez de manera decisiva los elementos fundacionales pendientes de la construcción del discurso teórico comunista como revolución teórica. En definitiva las posiciones de Lukács y Schmitt muestran las enormes posibilidades para la discusión filosófica contenidas de la tradición marxista que en un momento de urgencia para la humanidad y la propia existencia de la vida sobre la tierra como el actual estamos llamados a explorar con mayor profundidad. Gracias. Muchas gracias por esta muy interesante exposición sobre esta muy compleja y importante relación de las concepciones filosóficas de Schmitt y de Lukács como saben Lukács ha sido como su texto de la consciencia de Kács es un nacimiento de una manera de la teoría crítica y claro estos debates han sido muy importantes y en sus clases siempre mencionaban a Lukács y siempre con esta con cierta distancia crítica que de una manera estaba tratando pero bueno es un debate importantísimo porque bueno lo mencionaste aquí nos vamos a seguir ahorita con la exposición de Elberto de Mojica Elberto es filósofo y expresado en la Facultad de Filosofía de la UNAM pasante de la maestría en filosofía por la misma universidad entonces él va a hablar sobre capital utopía y muerte Hola gracias buenas noches Bueno comienzo capital utopía y muerte Creen en Dios es creer que la vida como un todo tiene sentido Kabila Wittgenstein en sus notas de guerra entre disparos y bombas refugiado en su pinchera el todavía ingeniero aeronáutico el no todavía filósofo de carrera asume como verdad impermantable que Dios no se revele en el mundo por lo tanto el sentido del mundo debe quedar fuera de este mundo o en otras palabras la solución del enigma de la vida en el espacio y en el tiempo está fuera del espacio y del tiempo por eso la solución del problema de la vida está en la desaparición de este problema ¿qué quiere decir Wittgenstein con todo esto? quiere decir que la pregunta quizás más inquietante para muchos de nosotros carece de la menor importancia no es esta duda la que vuelve filósofos aunque sea por un momento a cada uno de los hombres sobre la tierra la única reflexión capaz de situarlos fuera de embarazgo cotidiano para luego retomar la jornada no es esa una de las reflexiones que acercaron por primera vez a muchos de vosotros a la filosofía cuando alguien muere la pregunta por el sentido de la existencia mixta brota de nuestras cabezas como algo natural la muerte tiene un significado cósmico o bien la muerte acaba con toda posibilidad de trascendencia trivializa cada uno de nuestros movimientos y de nuestras decisiones por eso ahora que conmemoramos la muerte de un filósofo de un amigo y maestro es pertinente retomar la cuestión pero volvamos al filósofo de Liena nos preguntábamos ya no por el sentido de la vida sino por entre sus palabras una mirada prequiciada desatenta justo ese tipo de miradas que abundan en torno la obra de Marx juzgará que en efecto Wittgenstein le resta toda importancia a los grandes problemas filosóficos lo cual no es extrañar dada su cercanía con los positivistas lógicos ese grupo de fanáticos de la ciencia que no pueden ver otra cosa más que vulgares hechos en el mundo sin embargo para nuestra sorpresa Wittgenstein se acerca misteriosamente al materialismo dialéctico de Marx en este asunto Alfred Schmitt nuestro homenajeado nos dice con razón que para comprender la vinculación existente entre el materialismo de Marx y el materialismo filosófico en general es esencial también el problema tradicional referente al sentido de la historia y del mundo la dialéctica materialista es no teleológica Marx no impostasía parteísticamente la historia si bien Schmitt reconoce que hay una estructura trascendentaria en la idea de la historia de Marx en la medida en que sostienen que las formaciones sociales que se desprenden unas de otras siguen leyes tendencias esto no implica una teleología que atraviese la totalidad del conjunto la historia universal para Marx que se desprenden